En este vídeo vamos a ver cómo funciona la plantilla de base de datos de empleados que hemos realizado desde Personio. Puedes encontrar el enlace de descarga en la información de este vídeo. Una vez la hayas descargado, lo primero que tendrás que hacer es ir a la pestaña de instrucciones. En ella encontrarás información relevante que te recomendamos leer antes de empezar a utilizarla. Para comenzar a introducir datos deberás ir a la pestaña base de datos de empleados. En ella verás la información predefinida que hemos incluido a modo de ejemplo. Para editarla, tan sólo deberás pinchar sobre la celda que quieras, borrar su contenido y escribir la información nueva. En algunas columnas encontrarás un menú desplegable con el que puedes seleccionar distintas opciones, por ejemplo para departamento o tipo de contrato y así sucesivamente con el resto de celdas. Para cambiar la información del menú desplegable, deberás seleccionar la celda, ir a datos, pinchar en validación de datos y cambiar el contenido que necesites. Imaginemos que en nuestra empresa el departamento de marketing y ventas es conjunto. Añadiremos esta modificación y le daremos a aceptar o a aplicar estos cambios en otras celdas. De esta forma, veremos que todas estas celdas incluyen este cambio. Para eliminar toda la información predefinida, tan sólo tendrás que seleccionar las celdas que quieres quitar y darle a borrar. Las celdas con menús desplegables se mantendrán, pero puedes modificar su contenido sin problema. Repetimos la misma operación anterior. Pinchamos sobre la celda, vamos a datos, validación de datos y cambiamos la secuencia. Recuerda que cada elemento debe ir separado por punto y coma. Le das a aceptar y arrastras el contenido de esta primera celda a las que quieras que se aplique. Por último, sólo tendrás que incluir el resto de información que quieras visualizar. Una vez hayas terminado, guarda todos los cambios en la parte superior de la plantilla o desde Archivo, dándole a Guardar y ya tendrás tu base de datos lista. Recuerda que con Personio puedes digitalizar la gestión de bases de datos de empleados, así como los procesos más importantes de recursos humanos. Haz clic en el botón de Solicita una demo que encontrarás en la plantilla para ver esta y otras funcionalidades.